Hola a todos, yo soy Eddy y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo subir vuestro proyecto a GitHub. Vamos a necesitar en primer lugar tener descargado Git y en segundo lugar tener descargado obviamente el Android Studio. Bien, vamos a acceder a la página de Git y vamos a descargarnoslo. Para el que no sepa qué es Git, Git es un sistema de control de versiones en el cual vamos a poder subir las distintas versiones de nuestro proyecto. Y en este tutorial os voy a enseñar a cómo subir vuestro proyecto de Android Studio a GitHub. Bien, vamos a ir a la sección de Downloads o en mi caso voy a darle en Download for Windows ya que estoy en el sistema operativo de Windows. En esta página vamos a hacer aquí, clic here to download y comenzará nuestra descarga. Bien, una vez descargado el archivo lo que vamos a hacer es instalarlo. Veremos que sí, next, esta sería la ruta, next, you, vale. Antes ya tenía una instalación de Git así que voy a reemplazarla, vosotros nos va a salir este mensaje, yes. Y bueno, aquí siguiente, siguiente, vamos a decirle que vamos a utilizar el editor BIM por defecto. Vamos a decirle que siguiente, 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 siguiente y adelante. Todo para adelante, install. Bien, le daremos en finish, vale, cerraremos. Una vez instalado Git, vamos a acceder a nuestro Android Studio. Bien, a mí me va a aparecer un proyecto cargado. Podemos hacer dos cosas, podemos cerrar el proyecto o hacer uno nuevo. Así que voy a hacerlo directamente, nuevo proyecto, empty activity y vamos a ponerle, vamos a decirle prueba repo. Bien, le daremos en finish. Esperaremos a que termine de cargar el proyecto. Bien, una vez haya terminado de cargar nuestro proyecto, lo que vamos a hacer es irnos a file, seguido a settings. Y nos vamos a ir al apartado de versión de control. Bien, en el apartado de versión de control tendremos que irnos a la zona de GitHub. A mí ya me aparece mi cuenta logueada. Yo la voy a quitar en este caso y vamos a volverlo a hacer desde cero. Bien, lo que vamos a hacer ahora es acceder a nuestro GitHub. Que lo tengo por aquí, ¿vale? Y nos vamos a ir al apartado de tu perfil y nos vamos a ir a settings, ¿no? Al apartado de tu perfil, al icono de tu perfil. Y nos vamos a ir a settings. Bien, en settings vamos a bajar hasta abajo de todo y vamos a ir a la zona de developer settings. Bien, y nos vamos a ir a personal access tokens. Bien, yo aquí tengo un token, ¿vale? Voy a generar un segundo token. Generate new token. Y le voy a decir que, bueno, duración 30 días. El nombre del token, por ejemplo, lo voy a ponerle en IPC. Que es una sustuf, así que, por ejemplo, ¿vale? Para saber quién es el que está accediendo, ¿no? A ese reproductorio le voy a decir que la duración van a ser 30 días. Y le voy a dar todos los permisos, ¿no? A mí me gusta seleccionarlos todos, ¿vale? No hace falta, pero a mí mola hacerlo así. O sea, yo me quedo, yo conmigo mismo me quedo más satisfecho, vamos a ponerle, ¿no? En plan, si le das aquí, se supone que es full control of private repositories. O sea que tienes el control total, pero bueno, Edgar es como es. Y vamos a dejarlo así. Me gusta pulsar todo. Vamos a generar nuestro token. Es importante, es sumamente importante que copiemos estos. Es sumamente importante. Porque bien, cuando lo copiamos, ¿vale? Luego, si queremos volverlo a tener, tendríamos que regenerar el token, ¿no? Vale. Y ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir a nuestro Android Studio. O sea, a la prueba que estábamos haciendo. Y en Add Account agregamos el token. Y le damos en Add Account. Y ya me saldría mi cuenta. Lo siguiente que tenemos que hacer sería, pues, Apply. ¿Vale? Y nos vamos a ir a la zona de Git. En la zona de Git tenemos que ver que esté puesta esta ruta, ¿no? Esta sería la ruta al Git, ¿no? Al Bash de Git. Lo único que tenemos que hacer es eso. Es decir, cProgramFiles, Git, Bin y Git.exe. Decimos que OK, tal, y testeamos. Y si está todo bien, te pondrá GitVersionist.2.35.1. O sea, perfectísimo. Bien. Le daremos en OK. Y ya lo tendríamos. Ahora, si queremos subir el repositorio, lo único que tenemos que hacer es irnos al apartado de versiones de control. Y nos vamos a ir a donde dice Share Project on GitHub. Bien. Aquí nos va a decir que le especifiquemos el nombre del proyecto. Yo le voy a poner Prueba, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner Prueba Compartida. Bien. Y aquí, pues nada, Remote Origin y Descripción. Pues esto es una prueba de repositorio. Bueno, de subir repositorio, ¿no? Podríamos ponerla. Perfecto. Y lo que podemos hacer es subirla como privado. Yo lo voy a dejar como público porque más tarde la voy a eliminar, así que me da igual. Bueno, le daremos en Share. Y nos aparecerá este recuadro que nos dice que se van a agregar todas estas líneas. Si hay alguna que no queremos agregar al repositorio, simplemente tenemos que desmarcarla. No es mi caso, así que continuamos para adelante. Bien, y pues como podemos estar viendo, nos aparece Successfully Shared Project on GitHub. Si ahora nosotros vamos a nuestro perfil, o sea, aquí, y nos vamos a nuestros repositorios, veremos que ahora aparece Prueba Compartida, que sería el repositorio que acabamos de subir a GitHub. A GitHub. Bien. Bueno, espero que os haya gustado. Dejad un like, comentad, suscribiros y nos vemos en la próxima.